¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Yo soy Mois, bienvenidos a Pedro Vicente Maldonado Locos no saben la aventurota que les tenemos, así que, bienvenidos Este es el espectáculo que desde el carro podemos ver y es a donde vamos a venir con los locos suscriptores Así es, avanzamos un poco más Bueno locos, estamos en el recinto La Celica, de nuevo en las afueras Ya, terminó el tiempo de encierro con un poco de cicatriz por aquí, así que ya les conté en un video que les dejo por acá Pero bueno, llegó el momento de olvidarnos de todo eso y volver un rato a lo bueno Vamos hoy a pasar un momento ameno El río está como a un minuto de acá, así que vamos a explorar a ver si es que lo encontramos, ¿ok? Bueno locos, hemos llegado al río Bueno, esta es la vuelta entera Es más o menos un estilo de piscina Les cuento que estamos en un sitio llamado La Cabaña de Paco Hermoso la verdad Si quieren estar alejados de hacer lo que les dé la gana, un chance en una cabaña privada Porque eso es lo que tuvimos, una cabaña privada con toditos los servicios Si es lo que buscan, es lo que van a tener Bueno locos, a ver, les cuento Saben que ahorita estoy preparando la carpa para poder quedarme a dormir No tengo muchas ganas de quedarme en la cabaña a pesar de que está espectacular A ver locos, les muestro, miren, esta es la habitación De verdad está muy bonita Esta vez vamos un poco a lo que son las carpas, como les dije Ahí vamos a ver al otro lado Están un poco las cosas de lo que llegamos Aquí están las cámaras y todo lo demás Pero como les dije, después de tanto tiempo de estar así Quiero estar en la naturaleza Y estamos armando la carpa para poder estar cerquita a la comida Ahí están ya los muchachos Y vamos a apurarnos A pesar de que está cayendo un poco de lluvia Este clima aquí es súper, digamos que húmedo, cálido Para mí todo es frío o calor Entonces yo ahorita les digo que es como que calor Tropical húmedo Y así es locos, ya tenemos armada la carpa Aquí está la gloriosa Que ha pasado tantas batallas que ya la conocen Ah, algo que les mencionaba en el video este de naranjal Siempre cierren porque o si no los moscos entran Ok locos, entonces vamos a ver un poco de cómo está la carne ahorita Porque tenemos también la carnecita que ya estaba casi Listo, estamos ya en la sección con el super chef ¿Cómo está la carne profesor? Debería estar bien mi brother, debería Oye que rico eso Ok muchachos Este, buen provecho con el señor chef Vamos a ver Casi te digo salud Bueno pues locos, ya nos agorró la tarde en la cabaña del Paco Hemos armado ya un poco de lo que son las carpas Y estamos asando un poquito de carne ¿Saben qué es una de las cosas buenas? Es que este tipo de lugares están así como muy abiertos Y como me pueden ver Mantenemos las distancias Entonces podemos tener un poquito con Bueno las mascarillas A pesar de que siempre Las mascarillas a la mano por lo menos Hasta que pueda acabar un chance esta situación Que está terrible Entonces en este tipo de lugares Vale decir que son privados Entonces puedes gozar Digamos de esta comodidad De poder un poco apartarte de la gente Y poder ahorrarte un chance La mascarilla Bueno obviamente con medida como ya te lo dije Tenemos para ducharnos mañana Así que vamos a aprovechar Entramos a la cocina Nuestra mucama Y desde aquí desde la cocina Tenemos el acceso De vista a la parrilla Miren locos Este es el famoso canelazo Así que vamos a tomar un poquito Bueno estamos aquí tomando un chance Por el frío Es canela Hervida con naranjilla Un poco de especias más Pero bueno creo que Lo que les acabo de decir Es lo principal Entonces aquí se cierne Y ya A ver eso que acaban de ver Es porque acaba de pasar Y se empezaron a mecer En la hamaca Y nadie tiene idea De que fue lo que pasó Y todo el mundo está asustado Aunque no lo crean Esto es lo que estamos escuchando ahorita La versión mayhem Pero criolla Y así es como al día siguiente Después de haber tomado un canelazo con el fantasma Salimos de la cabaña de Paco Directo hacia uno de los destinos Que prometían mucha aventura Bueno muchachos vamos a cruzar la super laguna Este es el camino que nos lleva a la cascada A ver locos les cuento que estoy ahorita yendo a la cascada a la virgen Y hay algo muy singular en esta cascada Resulta que no hay acceso O sea digamos que normalmente tú puedes empezar a buscar y no vas a encontrar Entonces tenemos todo este terreno como pueden ver ahí Es lo que hemos venido caminando Este es un camino de no sé qué se puede llamar Primer orden, segundo orden Ok Y este tramo es el último Antes de llegar a la cascada Estamos a unos minutitos de llegar Resulta que no puedes estar en esta cascada de manera así tan libre Sino que es imposible llegar al menos que tengas un guía Entonces como es necesario el guía Estamos aquí con guía que es don Iván Que nos estaba acompañando ayer Y bueno les muestro Ok locos Bueno esta es ya la parte del bosque ¿Qué tal? Brutal Se ve genial Y aparte que el camino bueno un poco lodoso como les indicaba antes Pero no está tan, no está tan, tan lodoso Entonces lo que vamos a hacer en este momento Es presenciar creo que la primera vista típico ¿no? La primera vista de la cascada Entonces ya podemos escuchar Por ejemplo si es que me decían Yo que soy anti guías Me decían ¿Cómo llegas? Y me indicaban No, no llegaba ni fregando Selva, 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 selo Hijo de mangos Oigan y Súper escondida esta nota El hecho es que esta cascada Está Vetada para todo el mundo Menos para nosotros Y Buscamos Nadar En esta belleza Oigan es que de verdad Es todo selva Recontra selva Los moscos me están devorando Eso si siento Y deben traer El repelente de ley Si o si Uno que es de la ciudad Oh ya vemos por ahí algo del Agua un poquito de la cascada Así que si es que me caigo Pues ya nada Sobran comprender la situación Ok locos Estamos ahorita Yo creo que si nos damos un paso en falso Nos vamos de largo Ahí está Ahí está la cascada Ahí está Oye que bacán O sea solamente la persona dueña Puede venir hasta acá Y como pueden Pueden cachar todo lo que les he demostrado El camino es tan tan así Digamos No inaccesible Pero no está fabricado un camino Entonces De ley necesitamos A la persona Que nos traiga para acá Es que ya quiero llegar Ya quiero llegar Vamos a ver Ya me caí locos Es más En el ente Si ya se resbalan Déjense caer Y mejor acomodense Para el golpe Nunca intenten Evitar la caída Porque se van a matar peor Listo locos Llegamos al último tramo Estamos ya por fin En la cascada Es que tienen que ver La vista que tengo yo Vamos la cubatena ¡Suscríbete! 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 Música cuando permanecía encerrado en mi casa me decía a mí mismo cuando volveré a salir por la naturaleza ya estoy harto de la ciudad quiero que esta pesadilla se acabe la próxima vez que vuelva a viajar lo disfrutaré demasiado este recuerdo tenía en este preciso instante con el sonido de la cascada y sintiéndome flotar en el agua hakuna matata o chulla vida no hay más a disfrutar cada segundo de este como diría mi amigo carlos roberto ortiz mi mejor presente bueno locos que les parece estamos en la cascada virgen el acceso para acá fue bastante singular porque resulta que no puedes entrar si es que no tienes guía tenemos aquí a don iván que nos trajo porque sin él olvídate la cascada está súper súper guapa y como la pueden ver el caudal no es tan grande pero cuando llueve dicen obviamente que vale que crece acá full me hubiese gustado de hecho armar la carpa por aquí pero tan escondida y tan rara tan singular la cascada que eso es lo que eso es lo bonito eso es el atractivo que de pronto la carpa no pega aquí la carpa la tenemos como lo que les indique ya en la cabañita y después de la cabaña obviamente la misma persona el mismo guía nos trae hasta acá a este sitio que es re escondido el agua está de hecho templadita no es helada y una de las mejores cosas es que no hay nadie y los sitios que aún no han sido tan descubiertos creo que pegan muchísimo si es que pronto quieren venir se los recomiendo full full locos full entonces avanzamos el río señores avanzamos más lo logramos y llegó por fin la hora de avanzar hasta nuestro siguiente objetivo y poder darnos el chapuzón de rigor este es el camino que va hacia el salto del tigre miren locos para que vean el tamaño de esta hoja esta es mi mano brutal a este es el camino que tal oigan locos saben una de las cosas más bacanas de estar acá es que puedes ya ahorita deleitarte con un montón de paisaje antes mismo de llegar se supone a la cascada que es el lugar más bacano pero nada que ver o sea antes mismo ya tienes lo que quiera de lugares para darte el gusto mirando que bacán aquí hay como meterse aquí debajo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les voy a mostrar hasta cómo es lo que tenemos que bajar. Obviamente, antes de, tuve que ponerme un poquito de bloqueador repelente para los mosquitos. Hemos venido de ahí. Ok. Entonces, avanzamos. Bueno, aquí ya se puso más suave. Ok. Hemos llegado. ¡Oh, qué bacán! Ahí está una piedra súper grande. No sé qué onda con esa piedra, pero bueno. Vamos a seguir bajando por acá. ¿Sí ven estos zapatos? Son con los que salí de mi casa. Ok, ahí. Hay que bajar con cuidado. Bueno, ya estamos en la parte inferior del puente, ok. Y el escenario aquí, el show es vacancísimo. Quieren ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, locos, les cuento que por allá, en la parte del otro lado del río, está una especie de caverna. Bueno, al menos eso acabamos de descubrir. O mejor dicho, nos lo acaban de indicar nuestros guías. Y vamos a echar un vistazo a ver cómo está eso. Oigan, locos, tienen que ver lo que encontramos aquí. O sea, a ver, esto es como un cuartito. Y resulta que aquí había sido una mina. Para adentro, quisiéramos ir, pero la verdad es que no es accesible. Está todo de agua, lleno de cochas. O sea, hay un riesgo bastante grande. Y lo que hay acá es una cueva. Hay cuevas. O sea, el río está ahí, de donde vinimos ahorita y les mostré. Entonces, al lado de acá está una caverna. Vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, a darle un poquito con la exploración. Oye, se escucha un sonido que es murciélagos. Mira, mira, un murciélago, un murciélago. Es un murciélago, ¿verdad? Está ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira. Las golondrinas de la oscuridad. Bueno, acá tenemos más de la caverna. Y esto, ¿para dónde sigue? No lo vamos a averiguar esta vez. Pero, wow. Wow, qué bacán. Bueno, muchachos, estamos una vez más aquí. En Mochi Chileando, versión cascadas. Versión Pedro Vicente Maldonado. Vamos. Vamos a darnos una vuelta por aquí, por el Salto del Tigre. ¿Qué les parece? Este es el espectáculo que desde el carro podemos ver. Y es a dónde vamos a venir con los locos. Suscriptores. Así es, avanzamos un poco más. La carretera avanza. Y la caída de agua más imponente. Y que provoca mucho más temor. A nuestro lado izquierdo. Sigue el río. El río del que ya les hablé, obviamente. Oh, sí. Grande, grande. Avanzamos. Bueno, locos. Ahorita ya vamos a ir para la cascada esta. Estamos en el río Sandimas. Estamos justo en la parte que se mezcla acá con el río que les indicaba. Entonces, este río es bastante limpiecito, como pueden darse cuenta. No es tan oscuro como está del lado de allá. Entonces, vamos a darnos una vueltita por ahí, por la cascada. Creo que este es el lugar preciso como para bañarse. Pero también queremos explorar. Explorar bastante. Nos espera un poco la comida. Pero, sin embargo, vamos a darnos una pequeña vuelta más. Este río, por aquí ya para abajo, está la cascada en donde les mostré. Que es el lado perfecto. Si quieren ir a tomarse las fotos. Queda fequísima. Entonces, desde la carretera se veía la cascada y ahorita estoy en la parte superior. Uy, me caigo. Entonces, ahorita vamos a explorar un poquito qué hay en esta otra cascada de más de arriba. Si es que queremos, nos metemos un chance. O si no, vamos a seguir explorando y ya les muestro ya. Y bueno, locos, ya llegamos por fin a la laguna. Estamos en la parte superior de la cascada, como les estaba contando. Entonces, hay agua quietita, hay agua caudalosa, hay cascada, hay chorro, hay todo. Esos son los primeros ejemplares de animales extraños. Hola. Hola, precioso. Hola. 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 ¡Ahhh! ¡Qué ricos los cubos! ¡Ahhh! ¡De una, de una! Bueno locos, les cuento que estamos ahorita tratando de cruzar el río y hay un montón así de piedras que son súper resbalosas, entonces tenemos que ir paso a paso y el objetivo es llegar hasta una parte de una laguna que está más allá, entonces les voy a mostrar miren allá están los muchachos, vamos a darnos un pequeño chapuzón porque toda esta parte de aquí se ve que es una lagunita y la idea es probar a ver cómo está el agua por ahí por ese sector, prácticamente esto que están viendo ahorita es aventura pura, pura y dura, así que si es que pueden ver una matada van a verla en vivo, estamos agarrándonos de esas piedras y a veces son demasiado resbalosas, así que tenemos que ir súper con cuidado, ¡ahí está la boa! Oigan muchachos llegamos a la mismísima lagunita verde Sí, 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 sí executive, sí ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Te sigues caminando Nada más que una morsa Nada como un espermatozoide Acabamos el reto Estamos en una parte donde no hay mucho Caudal, mucho oxígeno para mi Súper bien porque Un poquito como que te lleva el agua Como vieron Pero ya no tanto, o sea Esta es más bien una lagunita, les voy a mostrar esta parte de acá ¿De qué tal? O sea, todo súper súper planito Qué bacán Pero sí, claro Un poquito te jala La idea es que si es que regresamos Me voy directo a la cascada final Donde les mostré al inicio Entonces Este es un poquito riesgoso Entonces vamos a echarnos un último chapuzón Tres Me voy amigo Bueno locos, ahorita vamos a salir ya del agua Así que como nos lleva un poquito La corriente Les dije a los muchachos que por favor vayan un poquito para adelante Si es que algo me pasa y me van sosteniendo Es que no hay donde pisar mi rey Lo logramos locos Por aquí hubo una anécdota que me estaba cambiando Y me desnudé Y la gente me estaba viendo Pero yo no sabía que había gente Entonces Ya nada Bueno locos Bueno locos Ahorita estamos en unos árboles de bambú Últimamente hacen bicicletas de este material Que es súper resistente Y aparte ecológico Cerca de la cabaña de Paco Tenemos todo esto Así que vamos a explorar un poquito Y de ahí sí Para la cabañita A pegarnos un súper asadito En la noche pudimos Un poquito estar conversando Asar carnes Porque tienen ahí el asador Paz Tranquilidad Que es una de las cosas que creo que más buscamos Cuando estamos toditos en la ciudad Lo que más necesitamos desde eso Ustedes saben Cuál es una de las pasiones principales de este canal Viajar solo Una de las mejores experiencias Pero esta vez Bueno hemos viajado con amigos Y creo que ha valido totalmente la pena Bueno locos Les dejo los contactos de la cabaña de Paco Y les va a llevar a toda la travesía Como la que ya les acabo de mostrar Genial Bueno locos Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Así que ya saben Si es que quieren visitar por acá Pedro Vicente Para que puedan venir a divertirse Ok Un abrazo se los quiere Y no olviden a viajar Y a rockear siempre A ver nos vemos Chao chao ¿Qué tal locos? ¿Les gustó? Bueno Este día sábado 23 de enero Al día 24 de enero Es nuestro viaje con suscriptores ¿A dónde? Al lugar que acaban de ver Para pasarla súper rico El cupo es muy limitado Estamos hablando más o menos De 28 personas Así que Pónganse pilas ya Lo único que tienen que hacer Es escribirme a Facebook O Instagram Y bueno Yo les envío la información Para que puedan ser parte De esta aventura Además Voy a regalar un pase Un pase todo pagado Para una persona Lo único que tienen que hacer Es dejarme aquí abajo Su comentario Cuéntenme ahí Por qué quieren venir Obviamente Estar suscrito al canal Seguirme en las redes Como les cuento Y compartir este video Con los dos hashtags Que les pongo aquí Lleva Memoy Y el hashtag De la cabaña de Paco ¿Ok? El sorteo lo haré El próximo día Viernes 15 En un en vivo Tanto en Facebook Como en Instagram Es todo Nos estamos viendo Entonces Un abrazo Se les quiere Y no olviden A viajar y a roquear siempre Chau 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 ¡Gracias!